Hola, bienvenidos en mi canal Mi Manufi. Hoy vamos a hacer una receta de verduras rellenas. Es una receta larga de preparar, pero vale la pena. Buenos días y bienvenidos a Mi Manufi. Hoy vamos a preparar una receta muy típica de Marruecos, que son verduras rellenas con carne picada. Para la carne picada necesitamos 500 gramos de carne con 50 de grasa para que sea la carne más jugosa. Para aderezar la carne necesitamos una cebolla pequeña rallada, perejil, sal, pimienta y pimentón dulce. Y opcional, pan de molde o pan rallado. Para la receta necesitamos aceite, verduras variadas, al gusto, zanahorias, patatas, calabacín, berenjena, pimiento, cebolla, al gusto. Para la cocción una cebolla grande, dos tomates, 100 gramos de harina, 50 gramos de mantequilla, una cucharada sopera de pimentón dulce, sal, pimienta y algo para dar color, azafrán o colorante o cúrcuma. Idealmente azafrán, pero eso es lo que se tenga. Para los ingredientes de la carne picada los picamos muy pequeñitos y lo agregamos todo a la carne picada. El perejil, la sal, la pimienta, el pimentón dulce y la cebolla muy picadita. Y nos va a servir luego para rellenar nuestra verdura. Y esto lo dejamos listo y preparado, si queremos por la mañana antes de tener que preparar nuestro plato o cuando ya estemos listos para cocinar. Vamos a empezar limpiando, pelando y vaciando toda la verdura una a una, con una herramienta específica o con una cucharada. Dejamos todo muy vacío y ahí en una vía reservada para preparar. Después, seguido, empezamos a aderezar cada trocito de verdura con sal y pimienta. Preparamos la mezcla de primera mano y luego cada verdurita la vamos rellenando una a una, con delicadeza y con cuidado en no estropear nuestras verduras que están preparaditas para cocinar. Para preparar nuestro plato necesitamos una cacerola bajita y grande para colocar toda la verdura de una en una. Para rellenar la verdura preparamos la carne picada y de manera opcional le podemos añadir o bien pan de molde o pan rallado para tener la carne más blandita en nuestro plato. Ahora viene el momento de rellenar la verdura con nuestra carne picada preparada. Cogemos cada trocito de verdura y lo vamos rellenando con un puñadito de carne picada de una en una y de manera delicada para no estropear todo lo que hemos preparado. Lo mojamos en harina para sellarlo y lo colocamos en nuestra cacerola. Es un plato un poco largo de preparar pero merece mucho la pena y le gusta a todo el mundo, mayores y pequeños. Y además es sano con la verdura que estamos comiendo y es un guiso familiar muy apetecible. Y ya está, ya lo tenemos todo colocado en nuestra cacerola y ahora es el momento de añadir los ingredientes para cocinar. Añadimos el litro de agua para cubrir bien hasta una buena altura la verdura. Ahora vamos preparando la cebolla grande que teníamos cortada fina para colocar encima. Y agregamos poco a poco todos los ingredientes a nuestra preparación. Hemos añadido la cebolla, ahora vamos a empezar de uno en uno a añadir el resto de ingredientes. Las especias, el aceite, poquito a poco de manera delicada para que todos los ingredientes se vayan añadiendo. La mantequilla, el pimentón dulce, todo lo espolvoreamos muy bien encima de toda la verdura para que se vaya mezclando. La sal, la pimienta también la espolvoreamos por todo. En cuanto al colorante podemos añadir tanto azafrán como colorante para dar más color a nuestro plato. Si elegimos la opción del cúrcuma hay que ir con cuidado porque el cúrcuma da mucho sabor y no conviene abusar. Ya lo tenemos todo añadido, solo nos falta tapar para empezar la cocción. Si nos ha sobrado carne picada hacemos bolitas y lo reservamos para añadir a nuestro guiso al final de cocción. Lo dejamos al final para que la carne picada no se reseque y nos quede todo el plato jugoso. Después de unos 15 minutos de cocción destapamos y añadimos los dos tomates que teníamos preparados y cortaditos en dados. Removemos bien para que se vayan colocando el tomate dentro de la olla. Removemos un poquito la cacerola para que se vayan mezclando bien los ingredientes y se vayan empregando del sabor cada verdura y la carne picada. Dejamos 5 minutos. Destapamos un momento para vigilar que no se haya dado la vuelta nuestra verdura y que no se haya vaciado de carne picada. Volvemos a colocar todo en su sitio y seguimos. Después de 15-20 minutos de cocción de la verdura añadimos la carne picada, las bolitas que habíamos reservado para terminar nuestro plato. No le hará falta más de 5 minutos de cocción para estar listo. Si nos pasamos de tiempo, la carne picada se pone seca y dura, como hemos dicho al principio. Y ya está, nuestro plato ya está listo. Pero en este caso vemos que la salsa está un poquito líquida y la queremos espesar. Lo que hacemos es diluir un poquito de harina en un poco de agua para que nuestra salsa ligue un poco más y se espese un poquito. Habitualmente con la harina de la verdura no hace falta dar este paso, pero en este caso quedó el plato con una salsa de masa o líquida y nos gusta más ligada, más espesita, más jugosa. Así que este sería el truco para acabar el plato y servirlo idealmente en el mismo plato, en la misma cacerola en la que la hemos preparado para no tener que estropear la verdura en el traspaso a otra fuente. Pero esto lo dejamos a vuestra conveniencia, a vuestro gusto. El plato ya está listo para degustar. Esperamos que os guste y que lo disfrutéis en familia o con amigos. Si te ha gustado, comparte o dale a me gusta. Muchas gracias.